¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien y bueno, aquí no hay episodio en el canal de EverkillHD y seguimos con Pokémon Rojo Fuego Random. Y nos quedamos en Ciudad Carmín donde tenemos que... aquí, aquí tenemos que pasar y tenemos esto y fuimos al SS Anne y fuimos por aquí abajo y... mierda, 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 se me olvidó a ver si aprendí a golpear a Aeronatu. Pero bueno, creo que es lo de menos. Así que lo primero vamos a ver si los Pokémon están curados... sí, vamos a poner a Natu primero y vamos a prender a alguien un corte. Y vamos a prenderle golpe aéreo a nuestro queridísimo Natu. Eh... vale. Eh, ahora corte aquí... No te puedo grobar, ¿en serio? Pues nada, habrá que prender eso, no. Sí... Eh, vamos a quitarle... Uff, pues... corte fuera no quiero quitárselo porque me gusta bastante, pero es cuestión tampoco... Absorber el nuevo ataque tipo planta que tenemos... Y ataque rápido, pues... está ahí siempre para atacar primero, pero... bueno, vale, que te lo ataque rápido. Va, vámonos. Vale, y ahora vámonos aquí. ¡Ay! Aquí. A ver, ahora esperando el título... Buah, yo esto nunca sé lo como es. Bueno, he echado contra todo lo primero. Este lugar no es para niños, por muy fuerte que seas. Vale. Buah. Venga, en serio me tiene que envenenar. Teletransporte. ¡Mira! Vale. Voy a quitarle malicioso. Bueno... Pichu por... Y ahora vamos a atacar a la fanfi. Azote. Azote. Ahí está, un golpe crítico. A ver. Déjame primero... Vamos a atacar primero a este ahora. Golpe aéreo. Bueno... Bueno, aunque me mate. Ha cambiado así de Pokémon. Vamos a fanfi. Más azote. Creo que... Ahí está, golpe crítico. Pelipon. Placaje. Placaje... Ahí está. Y ahora... Eh... Falta ese, pero... Vamos a ir a curar a nuestros Pokémon. Creo que falta ese. No estoy muy seguro. Vamos a hacer... Teletransporte con Natu. Mira. Eh... Fanfi tenía... Tiene un objeto. Vaya Perashy. Bueno. Bueno. Ahora sí. Vale, vámonos para abajo. Ya, vámonos por aquí. Y ahora... Pues... A ver. Vale. Cuando estaba en el ejército, el... Almirante Sur... Era muy estricto. No sé si le iba a quitar mucho. Vale, perfecto. Vale, ahora yo esto siempre lo hago. Leo, no. Aquí solo hay basura. No, aquí solo hay basura. Y ahora... No, aquí solo hay basura. Vale. Nobbb... Y ahora me vengo aquí. A ver... Hay un botón de abajo, púlsalo. Y creo que ahora es aquí arriba. Pero ahora! Vengo aquí y dice que soy de basura Vale, sabemos que ya arriba No es Vale, ahora a saber cuál es A ver, este no lo hemos pulsado No Vale, vamos a pulsar la derecha No, mierda Vale, arriba y derecha tampoco, eh Sé que tiene que ser uno de los que están alrededor De momento abajo Me han salido todos aquí abajo, voy a probar Vale, veo ahora Pues, este ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lol? ¿Por qué? O sea que también puede ser diagonal A ver Vale, aquí hay un botón Pues voy a pulsar este Joder Me cago en la hostia ¿Va a costar más esto? Yo es que esto lo suelo hacer por a voleo Porque nunca he entendido No lo entiendo, tío A ver Ahora ya sé lo que voy a hacer Buah No, aquí tampoco Aquí tampoco Aquí sí Vale Voy ¡No, mierda! Porque pulsa dos veces seguida Vamos a ver No 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 Aquí, vale Vale Y ahora voy a guardar Voy a poner Save game Vale Y vamos a probar con este Vale Aquí nada Vamos a probar ahora Con este Eh, vamos a probar ahora Bien Uh-huh Bien Voy a guardar Porque a ver si después se me ocurre Apretar F1 sin querer Y bueno Oye, ¿pero qué haces? No resistirás mucho luchando Seguro Los Pokémon eléctricos me salvaron en combate Para iniciar a los mis enemigos Y eso mismo voy a hacer yo contigo Vale Un Ralts Lo primero de todo un Ralts Aquí ha habido bastantes Ralts Por así decirlo Vamos a sacar Agrobile Pi, 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 pi Vamos Doble equipo Ya sabéis Líder del gimnasio Voy a intentar No acercarme a la rápida Menos que haya, yo que sé Menos que me canse Y... A ver Vamos a ver No le he hecho nada Vale, acabo de cambiar Es que joder, tío Se me hace todo Muy despacio 28 28 Oh, sí, nena Un magmar Magmar Un shield Vamos a hacer estos cambios rápidos, al menos Golpe Porque si les solo, creo que es agua solo No, agua y hielo, pero bueno, da igual, es agua Golpe cabeza No, tío Uf, pensaba que me iba a envenenar Envenenar, traidor Ah, fallaste Este nivel 24 Están bastante nivelaos, eh Oh, falla dos veces Uy, me cago en la Me cago en la hostia Me cago en la Pues me va a matar Por culpa de las quemaduras, tío Buah Nada, nada Estoy muertísimo Golpe crítico Mira, le he quitado un golpe crítico, tío Magmar es increíble Pues no No Eh, vamos a sacar a Natu Vamos a hacerle Golpe aéreo Buah Buah, encima le atacaba antes Nada, me mata Fanfi Es tu oportunidad No existen, ¿no? Así, menos mal Uy Y nivel Uf Un dusto Joder, tío A lo mejor me hubiera venido bien ahora Natu, tío Pero que por execución No, no Me ha cagado Ah, no Este sí Va Esto yo Es que No hacele corte Míralo Wow Corte Esto OP Corte OP Corte Vamos Bien Perfecto Ya lo hemos cargado Tú sí que eres fuerte Anda, toma la mañana de trueno A ver lo que nos da La mañana de trueno aumenta la velocidad de tus Pokémon Y permite volar a tus Pokémon cuando quieras Tú eres muy especial Toma esto MTK34 Que no es onda voltio ni de coña Pero ni de coña Corpulencia Siempre Qué mal Vamos a cortar Y a curar Y vámonos Aquí está Me cojones Hola Evil ¿Qué tal lo llevas? Soy el ayudante Soy uno de los estudiantes de ProSola ¿Has visto ya al otro ayudante? Tiene algo que entregarte de parte del ProSola Evil Comentó que iría a buscarte por la ruta 2 Evil Si pasas por la ruta 2 Búscalo Ah, mira Pues vamos, vamos Pero claro Tengo que ver unos de Tengo que ver tantos Pokémon, ¿no? ¿Y cuántos llevo? Oh, atrapados 2 Tu madre, chaval A ver Pokémon raro A ver Pokémon raro Oh, Mio 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 ¿Por qué tengo Lo habré visto? Y Kiogre y esto No, pero son LOL No Ah, claro Lo he visto, lo he visto Pokémon raro O sea que Vale A ver A ver que sale Kiogre No Ah, que he visto salvaje Supongo que será Pero esto es Ahora que lo tengo No sé si es que Ves ver o capturar Bueno, vamos a ir con la cámara rápida Uy Mira, podría haberlo A ver me lo he cargado Hombre, a este no voy a cargármelo A este tampoco He dicho que no He dicho que no ¡Hostia! A este va No puede ser que me haya envenenado A ver Espera un momento A ver Parálisis Quemadura Descongela Confunde Confunde Medicina 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 No, me cago en la Porción Pena Tan, tan, tan Pues Estoy por gastarle Ser Restaurado a todos No quiero que A ver Con menos No quiero No quiero Rallarme ahora la cabeza Este sí que me lo voy a cargar Porque eso Antes Se utiliza eso A ver Aquí Un Pokémon de irritado No puedo luchar Pero pues Vale Este no es Es este Hola ¿Te acuerdas de mí? Soy Ayuntel Profesor Si ya tienes 10 tipos de Pokémon Se supone que deberías Dar Debería darte M M O Cero Dime A ver Vamos Otro Paso solamente Dos tipos de Pokémon Y te has 10 tipos Si quieres Bueno Esto lo haré Fuera de cámara Porque me parece Una injusticia Bueno Vamos Para ahora Vamos Para allá Oh Un Growlithe Oh Un Squirtle Pues el Growlithe Podríamos Podría haberlo capturado Por Y lo hubiera cambiado Por Por ¿Quién lo cambió? Fanfie No Yo creo que Me faltaría así Tipo fuego Pero Mira Vamos a curar Nuestros Pokémon O sea Querido ver 10 10 tipos De Capturar Ya no está aquí El Tú Venga Vamos a luchar Joder Encima me toca Jinx Pongo que la Fluffy Venga Tío En serio Venga Un Abrizo Venga Tío ¿Quieres despertar ya? Oh Y encima Madre mía Tío Voy a tomar por culo Fluffy Tío Vale No No Sí 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 Golpe de cabeza A ver Vamos por aquí Vale Me acabo de hacer Entrenador Pero creo que Puedo ganar Sí 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 Hoy No Mañana Uy No le quito Nada Probable Corte Furia Tranquilo Que poquito A poquito Sí Sí Tú Cúrate A mí me lo sopla Poquito Poquito Te voy a quitar Un puñado Un Gyarados Voy a seguir No tengo Sí Pero también es Tiene que haber Seguido Pégate Pégate Tío Fanfi Vamos aquí con Fanfi En serio Vale 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 A curar Nuestros Pokémon Joder Menos mal Que esto No es Nudo Que si no Quisieron Enterrando Pues menos mal Aquí no tiene que haber algo No Gana Pierde O empata No empata Yo creo que va a ser un poquito chungo Empata Ole Wow Y el 22 Nada Un Sualot Sualot Es que no me acordaba de quien era Sualot Vamos a sacar a Sil Venga En serio No sé No Creo que va a estar un poquito jodido ¿No? Me han dicho No muera No Estaba ahí a punto de curarte Sil No Vale No lo he leído Pero bueno Ahí está Un Sidra No creo que me mate Bien Yo quiero que Natu ya evolucione Tío Cuidado con esos cables No Ulo Un Raichu Raichu Ya va Venga Ahí Haciendo tantos látigos Que te va a matar de un golpe Tío Uf Menos mal Un Onix Perfectamente Ahí está Y ahora vamos por acá Ahí está Eso es lo que quería Competición No me canso de competir Vale A tomar por culo Un Mew Lol Se ha transformado Carbón Vamos Lo que yo necesitaba Cuidado Estoy colocando Unos cables Otro ¿Todo que estoy colocando cable? Joder Tío Con el por culo Que me ha dado estos Vale Mal Y el 24 Gloom No quiero nada Aquí Perfecto No sé Creo que llevamos Unos 12 minutos Así O 13 No sé Wow Un Tropius Estos te dan bastante experiencia Natu Ah mira aquí Nunca he ganado Oh nunca he ganado Uuuu Pues con Zapdos La cosa Está jodida De no ganar Me hacele persecución Que va a matar Por cierto Bueno Si me hace Impactrueno No Puede ser que yo lo mate Antes No Fanfi Un Umbreon Aquí un ataque Tipo psíquico Hubiera venido bien Yo creo Pero bueno Da igual 24 Vale Hasta que le dijeron Que aquí iba a haber algo Flecha veneno Que no Ahí está Ja Nunca he perdido No he perdido nunca Wow Vale Algo más No he visto Vale Mierda Esta Espera Espera Fluffy Siempre veo que Fanfi tiene un objeto Tío Pero nunca se lo Nunca se lo quito A ver Ahora aquí Perfecto Mt10 Otra vez Mt10 Tío Fanfi Vaya Al gama Y aquí al final No hay nada No No Ahí está Soy el mejor De mi clase Vale Pues no la buena Chaval Uff Menos mal Que no me han venenado Es Wallot A lo mejor Si La hace bastante La hace bastante Comparado con lo que hacía Crowbile Pues El 25 Vale Perfecto Y Oh Por fin Anda Natu Está evolucionando Esto es lo que yo quería En este capítulo Quería evolucionar A Natu Wow Y a ver si evolucionamos A Fanfi También Ya es con suerte Pero bueno Por probar No pasa nada ¿No chicos? Pam 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 Mira ya tiene Fanfi Un objeto No Dar no Por favor Si ya tiene Vaya Melok Yo creo que no me queda Ya ningún Entrenador Así que voy a curar Yo creo que vamos a dejarlo Por aquí Sé que es un capítulo Cortito Creo que son unos 15 minutos No llegará Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Si 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 Vamos a dejarlo No vamos A ir por aquí Un Sandrio ¿No me dicen nada? Ah claro Vale Un Pokémon dormido Porque el camino Vamos a ir por aquí Busco un Whiskash No No tengo Un Whiskash Hola ¿Te acuerdas de mí? Soy el anteprocesor Ya Si ya tiene Joder Voy a tener 30 30 tipos Tío Vale Vámonos Un Kekleon Vamos No No Párate Que buena Ese golpe crítico Está muy bien Es que Joder Voy a sacar a Sil A ver Ahí está Pues sí Vamos a curar Ya Había nada que hacer aquí Que reo Quiero recordar eso Y bueno gente Espero que os haya gustado Dale like Suscribiros Seguirnos en Twitter Abajo Dejar algún comentario Y hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.